Hola, Hola, mis amores. Bienvenidos una vez más a este canal. Muchísimas gracias por darle play al video del día de hoy. Como ya pudieron leer en el título del video, hoy les traigo unos hermosos vestidos jeans de mezclillas y denim. Espero que esté de todo tu agrado. Si es así, no olvides suscribirte, déjame tu like, tu comentario con video en tus redes sociales para que así llegue a más personas. Y sin más nada que decir, voy a dejar que disfruten del video del día de hoy. Y hasta un próximo. Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.